En este momento da inicio New York es otra cosa con Bolívar Balcácer Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí Gracias por entender el cambio que hemos introducido en la plataforma para poder darle espacio a los que nos siguen en otros países y dentro de nuestra habitual plataforma, los que nos siguen tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana y los países de América Latina Ustedes saben que vamos a salir lunes, miércoles y viernes, que esto lo comenzamos el pasado lunes Hoy yo quiero abordar con ustedes un tema de sumo interés que he titulado Muerto el Rey, Viva el Rey Y en base a eso vamos a trabajar para que podamos analizar cuál será el próximo renacer de la República Dominicana en cuanto al nuevo gobierno se refiere Quiero agradecer antes el hecho de que sigan llegando más amigos, más compañeros a la plataforma y sobre todo agradecerle a ustedes que sigan compartiendo nuestras emisiones y diciéndole a los amigos lo importante de venir a recibir un poco de información de la que investigamos aquí en New York es otra cosa por TVNCTV.com Pues bien, Muerto el Rey, Viva el Rey Los políticos, funcionarios y legisladores que pronto tomarán las riendas de la República Dominicana Sepan que esta sociedad les demanda una transformación profunda Esta vez el cambio viene desde adentro, de las entrañas del pueblo No importa quién esté arriba, si no lidera como merecemos Removemos la base y se cae la pirámide Los de abajo despertamos Hagan ustedes, los que llegaron, lo mismo Administrar El país no es un juego de niño Urge recuperar la nación del enorme tranque Polidimensional Con una agenda plena Sin omitir motivos Es hora pues De impulsar transformaciones Transformaciones productivas y tecnológicas En aras de un real y sostenido crecimiento de calidad Sin divisas Y lo sabemos todos No hay crecimiento Esta Hay que generarlas promoviendo las exportaciones De bienes y servicios Fomentando La inversión extranjera Sin espantarla Y sin negocios sospechosos Como el del 3% de los ingresos del oro Solo por mencionar una muestra Las políticas sociales Merecen ser robustecidas Aumentando su calidad A los depauperados Hay que dispensarles servicios de calidad Mismo de salud Y protección social De igual manera Soluciones Habitacionales Más humanas El patético rostro De nuestra pobreza Es la pésima calidad De nuestros servicios públicos Sin agua Sin luz Sin drenaje de calidad No hay sociedad Que viva En la civilización Y sobre todo En el modernismo Que estamos Asistiendo hoy A pesar de los problemas Que tiene la humanidad El ambiente entero Y lo saben ustedes Como yo Merece ser ministrado Con suma prudencia Y cuidado Sin explotar Los recursos naturales A toda máquina Respetando la cuota De las generaciones futuras Es hora pues De administrar Con transparencia Nuestros escasos ingresos Y cobrar Los arbitrios A nuestros Fulleros Evasores Y deliberadamente Mala paga Empresariado El libreto De la recuperación Ha de ilbanar El gasto público Las divisas Las importaciones Y la fisura fiscal Y externa Que por ahora Solo se cierran Con impréstitos No sé si sabemos La rentabilidad De invertir En los pobres Es menester Pues Recuperar La capacidad Productiva Y resiliencia De las unidades De producción Azotadas Mismo Proteger El empleo Formal Y hay que invertir En las comunidades Marginadas Hay que emprender Un programa nacional Contra el hambre A como dé lugar La recuperación Ha de hacerse Con equidad Para potenciar La productividad Y competitividad Con protección Industrial Y cambios sociales E institucionales Que tanto anhela El país Nuestra dramática Crisis Es real Y no se resuelve Con el pan Y el circo De los primeros Cien días Solamente Cada cuatro años Pues ya olvidémonos De los famosos Cien días Y trabajemos Trabajemos Con tesón Con visión Y con responsabilidad Hay mucho dinero Que se tomó Del erario público Que se robó Del erario público Y ese dinero Hay que rescatarlo A como dé lugar Sin blandenguerías Sin ñoñerías Sin el dejo De que soy Hijo único Y todo hay que dármelo Que repito No es fácil Gobernar un país Como el nuestro Que no se premie Al compañero Del partido Por conseguir Los votos Para el cambio Sino Que se consideren Las actitudes Y altitudes Que cada quien Pueda aportar Al estado Hay que depurar A los servidores públicos Pasarlos Por un filtro A los que están Y a los que llegan No es justo Que saquen A los buenos Comprobados Como tampoco Que no dejen entrar A los que tienen Similar condiciones Todo el que pueda Y quiera aportar Al país Debe darle La oportunidad De hacerlo Fuera de cualquier Matiz Corrupto O influencia Politiquera Cambio En el uso De los recursos Públicos Queremos Mayor transparencia Y eficacia En el uso Del dinero estatal Que se invierta En sectores Cuyo retorno Genere Beneficios Directos Para el pueblo Todo Las sobrevaluaciones Y presupuestos Complementarios En obras Cuestionadas No puede ser Una práctica Aceptada Mucho menos El dilapidar Los fondos Colectivos En opulencia Particular Se debe Impulsar Abiertamente Una política Transparente Donde se pueda Ver cada Centavo Gastado Sin manipulaciones Ni tergiversación Administrativa Como acabamos De ver En los 20 años Que cierran Hace unas Cuantas horas Cambio En la educación Y no me refiero A suprimir Los logros Alcanzados Hasta la fecha Sino Impulsados Y duplicar Y duplicar Esos esfuerzos La jornada Escolar Extendida La capacitación Docente Mejoras En la calidad De vida De la comunidad Educativa Más escuelas Reforma Curricular Curricular Espacios De aprendizaje Aprendizajes Alternos Y un salto Donde se enfoquen Todos los esfuerzos Para que la calidad Supere la cantidad Debemos aprovechar Todas las ventajas Del conectivismo La metodología Del constructivismo Y la inclusión Del modernismo Debe dársele más Importancia En el nuevo gobierno A las escuelas Vocacionales Porque el mundo Se tecnificó Y la mayoría De nuestra gente Sin ninguna formación Ni capacitación Para ir Al mundo De la tecnología Entonces Buscar una alternativa Que son las escuelas Vocacionales Para hacer El trabajo Que los robots No podrán hacer Escuelas vocacionales Darle forma Y fuerza Ese estilo Laboral Y educativo Que tanto Podría beneficiar Al pueblo dominicano Y la misma situación Retornar Los recursos Al campo Para poner A producir La tierra Solamente así Podremos Levantarnos Del desastre Que nos deja El partido De la liberación Dominicana Pero también Hay que producir Cambio En las oportunidades Para la juventud Es cierto Que los puestos De trabajo No dan para todos Y que bueno Bueno porque Eso amerita Pensar En nuevas formas De generar ingresos Y justamente ahí Es Donde queremos Cambio Existe la llamada Economía naranja Que promueve La creatividad Como fuente De ingresos Si se crean Las condiciones De emprendimiento Y se promueven Las buenas ideas Con apoyo estatal Eso expande La posibilidad De crear Propuestas Que beneficien A la mayoría Y darle ganancias Al autor Además El estado Bien pudiera Motivar El emprendimiento Con menos Pagos impositivos Relaciones Internacionales Y mercados De comercialización Cualquier organismo Externo Apoyaría Una propuesta Como esta El principal cambio Es que una nueva Estructura Entra al redondel Con caras Frescas No triunfaron Los viejos Robles Sino los Popis Los tradicionalmente Indiferentes Que ahora Se les ocurrió Ir a votar Como le pedimos En medio Del coronavirus Abinader Se levantó Sobre el 50% Más un voto Y ganó Pero se desplomaron Gonzalo y Lionel El partido De la liberación Dominicana Entra ahora En terreno Movedizo Y es inevitable Que se produzca Una gran pugna Interna Quitarse la sarna Y ver Como pueden Rescatar La figura Histórica De Juan Bosch Un Bosch Desconocido Para muchos De la nueva Generación Debe ser La tarea De este partido Si no corre La misma suerte Del partido Reformista Y del partido Revolucionario Dominicano Abinader Ganó Con su discurso Y sus planteamientos Sobre lo que cree Debe ser El futuro Dominicano Ahora Nadie Le puede fijar Posiciones Hay que darle Los 100 días Perfecto Para que comience A desarrollar Su programa De gobierno Cosa que aún Está por verse Partiendo De la otrora Frase De que una cosa Es con guitarra Y otra con violín Por lo de que Una cosa Es arriba Y otra cosa Es abajo Ahora Desde este momento Debemos comenzar A trabajar Por las prioridades De un futuro Gobierno Llamado a producir Mínimamente Cambios Y dejarlo ver El coronavirus Y el desempleo Son dos tareas A tomar en cuenta Desde el principio Abinader Va a encontrar En un país En medio De la pandemia Muchos problemas Se espera Que en este mes Se comiencen A reportar Los afectados Por la socialización De la campaña electoral Hay que redoblar Los programas sanitarios Y lo ideal es Que desde estos momentos Abinader Designe Una comisión De salud Encabezada Por el que sería Su eventual Ministro sanitario Para que comience A trabajar Conjuntamente Con el gobierno Para hacer frente A esta crisis Sanitaria Que sería El primer escollo Que encontraría El nuevo gobierno Y luego está El terreno económico Pero fundamentalmente Un millón De desempleados Hay que iniciar Un programa De pleno empleo Para que esas personas Desocupadas Por los cierres De la pandemia Encuentren Donde ganarse Su comida diaria Hay que tener Desde ahora Un programa Para enfrentar Las dos principales Crises del país El desempleo Y la pandemia En cuanto a los dominicanos Del exterior Creo que no podemos Hacernos un onanismo Mental Para nosotros Hay muy pocas cosas Para no decir nada Solo basta Con mirar Cuantas visitas Nos realizaron Los principales Contendores Para plantearnos Sus planes De cara a los que Un día salimos Del país Solo una mirada A el olvido O un pintalabios A lo que aún hoy Vivimos en Nueva York Con las recién elecciones Que no sabemos A esta fecha Quién ganó Y cuántos votos Realmente se Ejercieron Se emitieron Porque no han podido Organizar el desastre Que apadrinó Adriano Espaillat Sabiendo que las condiciones No estuvieron dadas Por la pandemia Hoy Los dominicanos De Nueva York Asistimos A otro De los tantos Desastres De la comunidad Fruto de la falta De criterio Y de responsabilidad De un liderato Mostrenco Que no tiene rostro Pero menos cabeza Para salir a defender A miles De sus conciudadanos Los que vivimos Allén de los mares Nosotros Tenemos Un doble problema Ahora Primero El acorralamiento De la pandemia Y la crisis Que afecta a la humanidad En muchos órdenes Y segundo El total Y robustecido Olvido De un gobierno Que a pesar Del cambio Que hemos implementado No tiene interés En la comunidad Que se encuentra Fuera Y sabe Que tanto dólares Como euros Mermarán más Cada día En otras palabras Lo que nos espera No es bueno Porque hay que desenredar La cabulla Que bien enredada Ha dejado el PLD Y su camarilla De ladrones Convertidos En un estado profundo Donde desde el más chiquito Hasta el más grande Formó parte De la corruptela Que nos hundió Como país Tiempo de cambio Cambio logrado Tiempo de reflexión Tiempo de encarcelamiento Y tiempo de corrección Llegó la hora De trabajar Trabajar Y trabajar Muchas gracias Dios con todos No olvides suscribirte En nuestro canal De YouTube Es fácil Y rápido Recibirás Información clara Y precisa De acontecimientos Informativos De nuestro país Realizamos Un periodismo Ético Y creíble Que puedes compartir Con tus amistades Suscríbete ahora Y dale click A la campanita Síguenos Para que no te cuenten Juntos Somos más New York es otra cosa Con Bolívar Balcácer Música 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 Música